Música Hola, vamos a ver hoy un dipolo correspondiente a la antena DAS45, que la tenemos aquí la antena DAS45 es una antena específica para televisión digital terrestre vemos que tiene una ganancia que va incrementando con la frecuencia vemos precisamente que en la parte alta de la UHF donde más ganancia tiene la ganancia sería de 17 decibelios en los canales últimos de la UHF, es decir canal 67, 68, 69 vemos aquí todos los canales para los que se puede utilizar, del 21 al 69 tiene 45 elementos distribuidos como estamos viendo en tres varillas su longitud, su carga al viento además tiene la posibilidad de colocarle un MRD esto básicamente es un amplificador un amplificador que se inserta dentro del cajetín concretamente aquí dentro se le quitaría este elemento que es el balloon el adaptador de impedancia y se colocaría el MRD ese amplificador pues si le damos alimentación una alimentación entre 12 y 24 voltios pues te daría una amplificación y si no le aplicamos alimentación pues se comportaría como un balloon un adaptador de impedancia como el que tenemos aquí entonces podemos elegir con la alimentación que amplifique o que no amplifique en nuestro caso no lleva el MRD por lo tanto es una antena normal sin amplificación vamos a ver cómo funciona este dipolo lo que capta y explicar un poco la polarización vertical y horizontal de una antena para ello vamos a conectar el dipolo al medidor bien ahí vemos tenemos el canal 62 lo vamos a poner girando hacia allá con una polarización horizontal este es el dipolo por lo tanto tiene polarización horizontal y vemos que tenemos una ganancia de aproximadamente unos 48 decibelios aproximadamente si lo pongo en posición vertical veo que la ganancia baja a 44 decibelios ¿por qué? pues porque el emisor está emitiendo en polarización horizontal todos los emisores de televisión emiten actualmente en polarización horizontal por eso tenemos que poner siempre el dipolo en la antena en polarización horizontal para obtener la máxima ganancia ese es el motivo por ejemplo que en las emisoras de los radioaficionados esté prohibido que se ponga un dipolo de emisión en horizontal porque interferiría con las señales los armónicos de esa frecuencia interferirían con las señales de televisión pues con esto quedaría visto el tema del dipolo que lleva una antena DAT-45 muchas gracias con las señales